Vamos a hacer un paso doble Paso doble que es antiguo ya y se bailaba allí en el berro del salón había un salón donde se celebraban los velos de Pascua y se les celebraba allí todas las fiestas y hemos recopilado un poco algún paso doble, alguna mazurka, algún bar vamos a intentar hacerlo Al subir a Sierra Azuña me pregunto al nave rey ya ¿Dónde vas carreterito a la sierra por madera? A la sierra por madera Al subir a Sierra Azuña me pregunto al nave rey ya Vente a la mar morena Vente a la mar Si no hay agua en el río Vente a bailar Los ojos negros vi en una cara morena Vente a la mar morena Y si no son para mí Que se los trague en la tierra Que se los trague en la tierra Que se los trague en la tierra Vente a la mar morena Si unos ojos negros vi en una cara morena Vente a la mar morena Vente a la mar Vente a la mar morena Si no hay agua en el río Vente a la mar Vente a la mar morena Vente a la mar Si no hay agua en el río Vente a la mar Vente a la mar Vente a la mar Y estudié para el ladrón Y conseguí la carrera, y el primer robot que hice, fueron tus ojos morenas. Fueron tus ojos morenas, fueron tus ojos morenas. Estudié en Paraná, y conseguí la carrera. Vete a Javá y Morena, vete a la bar. Si gané agua en el río, vete a bailar. Vete a Javá y Morena, vete a la bar. Si gané agua en el río, vete a bailar.